¡Fuerza asesina! ¡Fuerza asesina! ¡Fuerza asesina! ¡Fuerza asesina! Yo a mis hijos les estaba diciendo que estoy sola y no estoy sola. Tengo a todo Bahía Blanca acá conmigo. No pensé que la iba a... Hay cuadras y cuadras. Lo sé. Yo soy fuerte y mi marido me dejó todas las fuerzas para seguir adelante por dos hijos que tengo hermosos. Que me costó muchísimo tenerlos. No sé si alguien lo sabe, pero... Tuve que hacer un tratamiento para tener mellizos. Nos costó muchísimo. Y me lo viene a matar un delincuente de esta manera. Si le había dado todo, ¿para qué lo mató? ¿Para qué? ¿Para qué le tiró? No lo sé, no lo sé. Yo no sé lo que hizo la jueza. Hace todo por lo que escucho. Quiero que mis hijos... Que haya justicia. Y si la jueza es culpable, que pague también como tiene que pagar el asesino.